Hemos escogido un pasaje bíblico muy, pero muy, pero muy conocido entre nosotros los creyentes, la iglesia, un pasaje bíblico que nosotros conocemos, quizá usted ha escuchado predicaciones, ha escuchado estudios bíblicos, ve este pasaje bíblico de dos hombres, Gloria al Señor que Dios compara a aquellos que escuchan la palabra de Dios, unos son hacedores, otros simplemente oidores, y la bendición de Dios está cuando escuchamos la palabra, pero también la practicamos, cuando escuchamos la palabra y la vivimos, la palabra del Señor Dios nos la dejó, para que sea de bendición, para que sea de edificación, para alimentar a su pueblo en la tierra, Gloria al Señor en esta hora, y mi hermano me llama la atención de la forma que Dios compara a la iglesia, la iglesia que simplemente escucha la palabra y no la practica, la compara con un hombre que fundó su casa sobre la arena, sobre la tierra, y que cuando el río vio con ímpetu y el viento sopló la casa se cae y es grande la ruina de esta casa, pero sin embargo dice aquellos que escuchan la palabra y no solamente la escuchan sino que la viven, la ponen por práctica, son hacedores de la misma, aleluya, están fundando su casa sobre la roca, porque yo quiero que usted entienda bien, la roca es Jesucristo, la Biblia dice que Él es la roca inconmovible, y esta es la palabra de Dios, esta es la palabra de Cristo, Gloria al Señor cuando usted lee la palabra, se nutre de la palabra, usted está haciendo un fundamento, está fundando su casa sobre la roca, y cuando el viento sopla y cuando el río va con ímpetu, esa casa no se cae porque está sobre la roca, yo en esta noche vengo con una palabra profética para tu vida, aleluya, en esta hora, yo sé que los vientos están soplando, yo sé que el río está dando con ímpetu, aleluya, pero vengo a decirte una cosa, si tú haces esta palabra parte de tu vida, tu casa no se va a caer, tu casa no se caerá, ¿cuántos adoran a Dios? 800 presencias de Jehová, el tema de hoy en día es la crisis, el caos, el mundo se tambalea, Gloria al Señor, yo quiero que usted, aleluya, se dé cuenta de algo que me di cuenta en estos días, Gloria al Señor, y es que la nación más poderosa del mundo es Estados Unidos, sin embargo, Estados Unidos son los protagonistas del tema del día, son los más que hablan de crisis, son los más que están preocupados porque la crisis ha llegado, se tambalea el mundo, la economía se cae, hoy veía las noticias, mi hermano, más de un millón de desempleados en Estados Unidos, Gloria al Señor, en esta hora, en la nación más poderosa, ¿usted se imagina eso? Aleluya, y el problema, aleluya, que hay en este país, en la nación americana, Gloria al Señor, es que en la nación americana, aleluya, mucha gente se ha acostumbrado, aleluya, a ser sostenido, Gloria al Señor, por el gobierno, y ahora se están preocupando, ¿qué vamos a hacer? ¿qué va a pasar? Gloria al Señor, estamos en peligro, hay gente que lo que tenían guardado se le está acabando, y la gente se está volviendo loca y no sabe qué hacer, Gloria al Señor, en esta hora, pero yo te tengo noticias, puede ser que el presidente no tenga una palabra para ti, aleluya, de aliento, Gloria al Señor, puede ser que el gobernador, puede ser que el alcalde no tenga una palabra de aliento, aleluya, pero yo vengo con una noticia diferente a lo que tú escuchas en la televisión, a lo que tú lees en el periódico, Gloria al Señor, en esta hora, vengo con una palabra poderosa, vengo a decirte que Dios es poderoso, en bendecir una iglesia, y darle abundancia en la crisis, oh, siento, Gloria al Señor, siento presencia de Dios, y por qué traigo esta palabra, usted quizá me escucha medio raro, trayendo esta palabra, Gloria al Señor, que tenga que ver con la crisis y todo esto, le voy a decir por qué, porque la crisis le está robando la unción a la gente, la crisis le está robando la paz a la gente, la crisis le está robando, mi hermano, a mucha gente la tranquilidad, la gente está siendo arropado por un manto de confusión, de desesperación, no saben qué hacer, aleluya, se parecen a los discípulos cuando estaban en la barca y el agua se estaba metiendo para adentro, se estaban desesperando, pero hay una palabra clave en la crisis para que tú te mantengas de pies, esa palabra, aleluya, es creerle a Dios, habrá alguien aquí que le crea a Dios, ¿sabe lo que yo pensaba? Yo pensaba, Gloria al Señor, cuando comenzaron a anunciar despidos en Puerto Rico y cuando comenzaron a anunciar despidos en el mundo, ¿sabe cuál era mi mentalidad? Yo decía, ¿sabe qué? Van a votar a la gente, pero los cristianos no lo van a votar, esa era mi mentalidad, no van a votar a los cristianos, para mi sorpresa, han votado cristianos en Puerto Rico, cambié de mentalidad, ¿sabe? Cuando empezaba a ver cientos de cristianos perdiendo sus trabajos, y puede ser que tú en esta noche te identifique con esta palabra, y puede ser que quizás has mencionado esto, porque pensando en estos cristianos que han votado y escuchando a muchos hablar, Gloria al Señor, puede ser que alguno le haya dicho, Señor, ¿y qué pasó? Señor, tú dijiste que si yo fundaba mi casa sobre la roca, mi casa no se iba a caer, y ahora me votaron, Señor, tú dijiste que tú no me ibas a dejar, que estaría conmigo todos los días de mi vida, me votaron, Señor, tú dijiste que tú me ibas a sostener, me dieron una palabra la semana pasada, y en esta semana me votaron, Aleluya, ¡Oh, Gloria a Dios! Y muchos se preguntarán, y muchos le preguntan a Dios, y ¿sabe qué? Yo comencé como mi mentalidad era esa, yo comencé a preguntarle a Dios, yo dije, Señor, dame una palabra, porque hay gente que me voy a tropezar con ellas, que me van a comenzar a preguntar, y ver acá, y si Dios es poderoso, ¿por qué permite que me voten? ¿Por qué permite que me pase esto? ¿Por qué mira ahora lo que estoy pasando? ¿Mira lo que estoy viviendo? Gloria al Señor en esta hora, entonces Dios me llevó a esta palabra, Gloria al Señor, de los dos hombres que fundaron su casa, uno sobre la roca y otro sobre la arena, Gloria al Señor en esta hora, y ¿sabe lo que Dios me dijo? Dios me dice, ¿sabe qué? Yo le dije a la iglesia, que hiciera mi palabra, y si hace mi palabra, la casa no se va a caer, el problema es iglesia, que nosotros nos enfocamos, en que la casa no se va a caer, y lo utilizamos para reclamarle a Dios, mi casa no se va a caer, fue lo que tú dijiste, pero yo quiero que tú mires un detalle, tanto al hombre que fundó su casa sobre la arena, como al hombre que fundó su casa sobre la roca, el viento sopló, y usted se preguntará, ¿y por qué Dios permite los vientos? ¿Y por qué Dios permite que el río te dé con ímpetu, y con la fuerza que te da? Porque mira que a veces los vientos nos dan iglesia, nos dan con fuerza que nos amaquejan, nos dan con fuerza pero que nos sacuden, nos dan con fuerza que a veces caemos al piso sin fuerza, y yo te voy a decir algo, hay momentos que Dios mismo permite que tu alma se desgaste, hay momentos que Dios mismo permite que todo se venga abajo, para que tú entiendas que tú no dependes de tu fuerza, sino que tú dependes del cielo, que tú dependes de arriba, sobre las dos casas el río vio con ímpetu, oígame lo que estoy hablando en esta hora, o sea Dios te está diciendo, yo te dije que si tú fundabas tu casa sobre la roca no se va a caer, pero te dije bien claro, el viento te va a soplar, te dije bien claro, el río te va a dar con ímpetu, aleluya, no, no, que te hayan botado, no es que tu casa se cayó, es que el río te está dando con ímpetu, pero yo vengo con una palabra profética, en esta hora, el viento te está soplando, el río te está dando con ímpetu, pero si tú estás sobre la roca, tu casa no se va a caer, tu casa no se caerá, mi casa no se caerá, porque está sobre la roca, sobre la roca, mi casa no se caerá, porque está en las manos del Señor, en las manos de mi Dios, mi casa no se caerá, no se caerá, porque está sobre la roca, sobre la roca incomodible, mi casa no se caerá, porque está en las manos del Señor, ¡Gracias!